Bueno gente, estamos acá en el stand de Vans, en este caso Vans femenino, miren lo que es espectacular esto Todo femenino y un poco masculino también porque esto es unisex y tenemos acá la parte de Nada más ni nada menos de NBA Tenemos todo el sector acá NBA original y todo esto lo pueden ver si se suscriben al canal Y tienen la información en el momento, así que les pido que sigan el video abajo para ver mucho más sobre esta tienda Todo deportivo y casual, así que suscribirse y comentarme ahí que quieren ver, que más les interesa ver